Ser fin ese millonario tu ahorro con la nueva Maxi Cuenta Millonaria. Todos los días puedes ganar 100 mil pesos. Además del Maxi Premio de un millón de pesos todos los meses del año. Abre tu Maxi Cuenta Millonaria ya. Por cada mil pesos de saldo, tienes una oportunidad de ganar. Ser fin, el banco que quieres.